Las noches siempre serán una ventaja para nosotros, y cada uno de ustedes va a morir. Es nuestra forma de vivir. Las personas que nos han cambiado han terminado todas muertas, y así terminarán ustedes muertos como que ellos desaparecieran de insultarlos. ¡Dangelo, quítate! ¡Esto es el hospital! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Al ritmo de la partitura! ¡Aprender por la victoria! ¡Ya, regalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Eres demasiado lenta! Nora, todo el dolor que sientes... ¡Resiste! ¡No te emociones! ¡Te voy a cortar en pedacitos! ¡Este yo vengo a pagar! ¡Es la divina! ¡Armanito! ¡Alzalo rápido, por favor! ¡No te emociones! ¡Un saludo! ¡No te emociones, chicos! ¡Para ti! ¡Este, vamos! ¡Con su propuesta de Kimetsu no Jaga! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahí están posando! Muy bien, chicos, por favor Acá nos acompañan aquí al centro Para una pequeña entrevista